Seguro que ya has visto películas y leído libros sobre viajes en el tiempo. La mayoría de ellos cuentan historias sobre gente que entra en otra dimensión y en un abrir y cerrar de ojos se encuentra en una época diferente. Por ahora, esto es solo ciencia ficción, pero hay formas de hacer posible el viaje en el tiempo, al menos en teoría. Solo que aún no hemos desarrollado la tecnología necesaria. Para empezar, trasladarse en el tiempo al futuro podría lograrse viajando a gran velocidad, pero no solo a una velocidad digna de una multa en la autopista. Esta idea se basa en la teoría de la relatividad especial de Einstein. El tiempo se hace más lento para los objetos que se mueven a velocidades realmente altas. La buena noticia es que los científicos ya han puesto a prueba esta teoría y parece prometedora. Lo han hecho con la ayuda de dos relojes idénticos. Uno se colocó en un avión y el otro permaneció en tierra. Descubrieron que el reloj del avión iba más despacio que el del suelo debido a la velocidad a la que se movía la nave. Cuanto más rápido se mueve un objeto, más lento se hace el tiempo. Actualmente, las velocidades más rápidas alcanzadas por la tecnología humana se observan en un tipo especial de partículas llamadas neutrinos. Algunos de ellos pueden moverse casi a la velocidad de la luz. A estas velocidades, un segundo para los protones equivale a 11 meses para nosotros. También podríamos viajar en el tiempo al futuro utilizando la gravedad. Esa idea también se basa en los descubrimientos de Einstein, es decir, en su teoría de la relatividad general. Esta teoría explica que cuanto más fuerte es la gravedad, más lentamente se mueve el tiempo. Esto significa que, a medida que nos acercamos al centro de la Tierra, la fuerza de la gravedad aumenta. Si lo piensas así, el tiempo pasa más despacio para tus pies que para tu cabeza. ¿Es por eso que siempre llegó tarde a todas partes? ¡Qué buena excusa! Este efecto se ha metido aplicando la misma estrategia con dos relojes idénticos. Los científicos los colocaron en estantes a diferentes alturas y midieron el ritmo del tic-tac. El reloj situado en el estante inferior sonaba más despacio porque experimentaba una gravedad ligeramente mayor. Pero esta opción tiene un truco. Para poder viajar a un futuro lejano, hay que encontrar un lugar con una gravedad extremadamente fuerte, como un agujero negro. Es un punto en el espacio donde la gravedad tiene tanta fuerza que ni siquiera la luz puede escapar de él. Allí, la gravedad se vuelve tan intensa que la materia queda comprimida en un espacio minúsculo. Cuanto más te acercas a un agujero negro, más despacio se mueve el tiempo. Sin embargo, viajar a través de un agujero negro es muy peligroso, sobre todo porque es un billete de ida. Una vez que cruza sus bordes, no hay vuelta atrás. Dato curioso. Los sistemas de GPS que utilizamos en nuestros teléfonos y coches deben tener en cuenta los efectos de la dilatación temporal para funcionar correctamente. Esto se debe a la velocidad de los satélites que utilizan y a la gravedad que se siente aquí en la Tierra. Sin estas correcciones, el GPS de tu teléfono no podría localizar tu posición en la Tierra con tanta precisión. Mientras tanto, la tercera opción tiene menos que ver con las fuerzas del universo y más con nuestro propio cuerpo. Los científicos intentan encontrar formas de viajar en el tiempo al futuro demorando los procesos del propio cuerpo. No se trata de un viaje en el tiempo propiamente dicho. Técnicamente no iríamos a ninguna parte. Pero si el cuerpo permanece inmóvil durante mucho tiempo, podría despertar en el futuro. Algunos animales, como los osos y las ardillas, pueden hacer más lento su metabolismo durante la hibernación, lo que significa que no necesitan tanta comida ni oxígeno para sobrevivir. Los especialistas están intentando averiguar si los humanos pueden hacer lo mismo. Para empezar, están trabajando en formas de hacer que las personas entren en una hibernación de corta duración por unas horas. Esto también podría ser útil en caso de una emergencia médica, para ayudar a la gente antes de que pueda llegar al hospital con seguridad. En 2005, unos científicos lograron disminuir el metabolismo de los ratones exponiéndolos a una pequeña cantidad de un gas especial. Sin embargo, cuando intentaron hacer lo mismo con animales más grandes, no funcionó con la misma eficacia. Nuestra cuarta opción de viajar en el tiempo es realmente única. Implica un tipo especial de atajos que pueden existir en nuestro universo, llamados agujeros de gusano. Antes de seguir adelante, intentemos entender qué son. Tendrás que imaginarte dos pelotas y un trampolín. Si no se ejerce presión sobre el trampolín, este permanece plano. Ahora, imagina las dos pelotas colocadas simétricamente en contacto con el trampolín. Si las miras desde esta perspectiva, es imposible que se toquen. Pero si ejerce suficiente presión sobre el trampolín entre las dos bolas, este tejido flexible se estira tanto que los dos objetos podrían llegar a tocarse. Lo mismo ocurre con las estrellas de distintos sistemas estelares. Son lo suficientemente grandes como para curvar el espacio a su alrededor. Por eso, la mayoría de los planetas orbitan alrededor de una estrella. El túnel que se forma entre esos dos puntos sería un agujero de gusano. Estos agujeros de gusano podrían utilizarse para viajar largas distancias, como mil millones de años luz, o incluso para visitar diferentes épocas. Muchos científicos como Stephen Hawking piensan que los agujeros de gusano pueden aparecer y desaparecer, y también ser muy pequeños, más pequeños que los átomos. El problema es que no sabemos cómo atrapar uno y hacerlo más grande para poder utilizarlo. Esto requeriría mucha energía, y ni siquiera sabemos si es posible. Algunos astrónomos dicen que aunque pudiéramos encontrar un agujero de gusano y entrar en él, colapsaría rápidamente sobre sí mismo. Incluso la más mínima masa extra, como la de nuestro cuerpo, por ejemplo, puede hacer que el agujero de gusano se cierre de golpe, como una goma elástica que se ha estirado demasiado. La quinta solución para viajar en el tiempo fue propuesta por un físico estadounidense llamado Ron Mullet. Se trata de un recurso que sabemos con certeza que abunda en el universo, la luz. El científico propuso utilizar un cilindro giratorio de luz. En su opinión, si se dejara caer algo dentro de este cilindro giratorio, podría moverse tanto en el espacio como en el tiempo, de forma similar a como se mueve una burbuja cuando se agita con una cuchara en el café. Según Mullet, un cilindro con la forma adecuada podría permitir viajar tanto al pasado como al futuro. El físico ha estado intentando recaudar fondos para realizar un experimento que ponga a prueba su teoría. Este experimento consiste en dejar caer unas partículas diminutas llamadas neutrones a través de una disposición circular de láseres giratorios. Sin embargo, otros científicos afirman que la teoría de Mullet es imposible y que no hay necesidad de seguir probándola. Aunque descubriéramos el modo de viajar al pasado o al futuro, ¿sería seguro? Los científicos llevan mucho tiempo hablando de la paradoja del viaje en el tiempo. El interrogante principal es qué pasaría si uno retrocediera en el tiempo e hiciera algo que cambiara el futuro. Sin embargo, un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Queensland afirma que este problema podría no existir. Los científicos han hecho algunos cálculos y han descubierto que, aunque hayas cambiado algo en el pasado, la línea temporal seguiría igual. Otra variante de este problema es la paradoja del abuelo. Imagina que retrocedes en el tiempo y evitas que tu propio abuelo tenga descendencia. Pensándolo bien, eso significa automáticamente que tú no deberías existir. Si tus abuelos no tuvieron a tus padres, ¿cómo puedes existir tú? Bueno, hoy en día los científicos están seguros de que, aunque experimentaras algo así, seguirías existiendo en el presente. Eso se debe a que la línea temporal que ya existe tiene una forma de ajustarse a sí misma, independientemente de dónde se encuentren las personas en el tiempo y de lo que hagan. O, si no, hay que conseguir 1,21 gigavatios y un DeLorean y hacer como Marty McFly. ¿Sabías que hay un objeto astronómico en el que el espacio y el tiempo se intercambian? ¿Cómo funciona? ¿Y qué significa exactamente intercambiar espacio y tiempo? Bueno, averigüémoslo. Imagina que estás en una nave espacial. El vehículo solo puede moverse en línea recta. Tu camino te lleva a un punto inevitable y no tienes idea de lo que hay por delante. Solo puedes esperar que no sea tan malo. Y mientras viajas, todo lo que te rodea es una completa locura. Un collage caótico de acontecimientos históricos. ¿Qué ves? ¿Humanos antiguos y dinosaurios? ¿El nacimiento del universo? ¿El futuro? ¿Quién sabe? Así es como se vería el universo si intercambiáramos el tiempo y el espacio. Y, en teoría, esto es lo que verías si cayeras en un agujero negro y de alguna manera lograras sobrevivir. Pero, ¿cómo sería posible algo así? En primer lugar, analicemos el tiempo y el espacio. Imagina dibujar una bombilla en una hoja de papel. Luego, toma otra hoja y dibuja la iluminación de la bombilla. En este momento, es solo un pequeño círculo de luz. Otra hoja. El círculo de luz está creciendo. Se hace más y más grande. Hasta que, finalmente, se convierte en un gran círculo. En la vida real, la bombilla se enciende en un abrir y cerrar de ojos. Eso es porque la velocidad de la luz es la más rápida del universo. Pero aquí, en nuestros dibujos, captamos la propagación de la luz cuadro por cuadro. Vemos como con el tiempo la luz ha pasado de ser un pequeño punto a un gran círculo. Pero si conectas estos círculos, ¿no te recuerda a algo? Por ejemplo, ¿un cono? Sí, exactamente. Esto se llama cono de luz. Y el tiempo es el eje central de este cono. ¿Por qué? Porque la luz pasa de ser un pequeño punto a un gran círculo con el tiempo. Para recordarlo, dibujemos un vector de tiempo. Una flecha dentro del cono, que va del pasado al futuro. Los círculos son el espacio en el que podemos movernos como queramos, en cualquier dirección. Hacia arriba, hacia abajo, en zigzag, etc. Pero sin importar los zigzags que dibujemos a lo largo de la línea del tiempo, siempre avanzamos. No podemos hacer retroceder el tiempo y no podemos detenerlo. Esto nos ayuda a definir tiempo y espacio. El tiempo es la dirección en la que se orienta el cono de luz. Esta es la dirección a la que conducen todos nuestros caminos y donde se encuentra nuestro futuro. Y el espacio es toda la variedad de direcciones perpendiculares a la línea del tiempo. Este es un gráfico sencillo. Si pudiera aplicarse a todo el universo, el tiempo fluiría igual en todas partes. Sin embargo, si has visto películas de ciencia ficción, sabes que este no es el caso. En realidad, el tiempo puede ser una locura. Por ejemplo, si te estás acercando a un agujero negro, lo que son dos horas para ti, pueden convertirse en 20 años para tu amigo en la Tierra. ¿Pero por qué? Respira profundamente. Ahora, la gravedad entra en juego. Oh, ya sé lo que es la gravedad. Es lo que me ayuda a estar en el suelo, puedes pensar. Pero es mucho, mucho más complicado que eso. La gravedad es una de las fuerzas básicas del universo y es increíblemente poderosa. De hecho, es tan fuerte que puede distorsionar el espacio y cambiar la velocidad del tiempo como un mago. ¿Cómo? Bueno, tomemos algo un poco más grande que una bombilla. Por ejemplo, una supernova. En algún lugar del universo, una estrella acaba de hacer boom. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nada en el universo, ni el sonido, ni las ondas de radio, nada, viaja más rápido que la luz. Entonces, sabremos que se produjo una supernova recién cuando la veamos. Y eso sucederá cuando su cono de luz crezca lo suficiente y llegue a nuestro planeta. Entonces, el cono de luz crece y crece. Sí, hasta ahora todo bien. Finalmente, llega a nuestro planeta. Pero hay una trampa. Verás, nuestro planeta es enorme, tiene mucha masa y tiene una gravedad bastante fuerte. ¿Qué pasa entonces? La gravedad cambia la dirección del cono de luz. Comienza a atraer el cono hacia el centro de nuestro planeta. Y también atrae nuestra flecha del tiempo. Eso significa que demora el tiempo. Y cuanto más cerca está el cono de luz de nosotros, más se dobla la flecha y más lento pasa el tiempo. ¿Qué significa? Por ejemplo, que el reloj que llevas en el tobillo va retrasado con respecto al reloj que llevas en la muñeca. Que tu cabeza envejece más rápido que tus piernas. Y que los astronautas que están en la órbita de la Tierra envejecen un poco más lentamente que las personas en la Tierra. Ahora, esto es lo que los científicos llaman relatividad general. Pero, ¿cómo se relaciona esto con nuestro tema? ¿Cómo podemos entender lo que sucederá si intercambiamos el espacio y el tiempo? No te preocupes, ya casi llegamos allí. Ahora, imagina un cuerpo cósmico con una gravedad increíblemente fuerte. Dobla el tiempo y el espacio tanto que parece que se intercambian. Eso es lo que hace un agujero negro. Un agujero negro atrae absolutamente todo a su centro. Ninguna estrella, planeta o luz puede escapar de allí. Digamos que nuestro cono de luz se acerca a él. Primero, como de costumbre, el tiempo comienza a doblarse hacia el centro del agujero negro atraído por su gravedad. Pero la gravedad es muy fuerte. Entonces, se dobla más y más, y el tiempo pasa más y más lento cuanto más te acercas al centro. Al final, el cono de luz cruza el límite del agujero negro, el llamado horizonte de sucesos. En este punto, se distorsionó tanto que ahora literalmente apunta hacia abajo. Podemos decir que el tiempo ha cambiado de dirección. ¿El tiempo apunta hacia abajo? ¿Qué clase de tontería es esa? Te preguntarás. Será más fácil de explicar en un ejemplo real. Imagina que eres un astronauta que decidió saltar a un agujero negro. Y hay otro en una nave espacial que te está observando. Al principio, para ti, nada cambia. Miras tu reloj, ves que han pasado cinco minutos y todo está bien. Pero para el observador, en primer lugar, has estado cayendo por mucho tiempo. El observador ha estado sentado allí durante 50 años y tú sigues cayendo. Todo porque tu tiempo se ha ralentizado. En segundo lugar, dado que el espacio también está distorsionado cerca del agujero negro, el observador verá que comienzas a estirarte como un espagueti. Este es un término científico, por cierto. Se llama espaguetización. Y luego, finalmente, cruzas el horizonte de sucesos. El observador ya no te ve. La luz no puede escapar de un agujero negro, por lo que tu imagen no llegará al observador, aunque todavía estés ahí dentro. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué pasa si de alguna manera sobreviviste? Recuerda, la flecha del tiempo apunta al centro del agujero negro. ¿Qué significa? Significa que ahora el centro del agujero negro es tu futuro. No es un lugar. Es un destino que no puedes cambiar. Y vengas de donde vengas, el resto del universo ya no existe para ti, porque ahora no es un lugar, sino un suceso del pasado. Y como no puedes retroceder el tiempo, nunca podrás regresar. Pero, ¿qué hay a tu alrededor? ¡Caos completo! Los rayos de luz ahora se mueven en todas las direcciones. Los rayos que representan los hechos del pasado, el futuro, el presente, todo esto se mueve a tu alrededor. En realidad, el espacio y el tiempo no intercambian lugares. Pero es como si lo hicieran, porque en el espacio ahora solo puedes avanzar como si fuera en línea recta. Y el tiempo reflejado en los rayos de luz te envuelve por todas partes y se mueve en todas las direcciones posibles. Y aquí volvemos al principio. Este horrible ejemplo nos ayuda a imaginar qué se sentiría si el tiempo y el espacio se invirtieran. Por supuesto, todas estas son solo teorías y conjeturas. La sola idea de que nos estamos moviendo en una dirección que no hemos elegido con un completo caos temporal suena bastante aterradora. Y, sin embargo, sería una experiencia muy interesante. Suena peligrosa. Vas tú primero. ¿Sabías que Stephen Hawking dijo, ¿La mejor prueba que tenemos de que los viajes en el tiempo no son posibles y nunca lo serán es que no hemos sido invadidos por hordas de turistas del futuro? Pero, ¿y si estos turistas vienen a nuestro tiempo pero lo hacen en secreto? Puede que incluso hayas conocido a alguno de ellos. Veamos quiénes fueron los viajeros en el tiempo más famosos. Te presento a Oren. Es un cíborg que vino a nosotros desde el año 2050 para detener el inminente fin del mundo. En 2020 apareció en un programa de televisión en el que dijo que el mundo entero estaba dentro de la Matrix. Luego saltó a los titulares y concedió una entrevista a un popular canal de YouTube. Como prueba de que es un cíborg, demostró su voz robótica que puede hacerse con un simple programa informático. Y también se hacía llamar nosotros, porque se declaraba una conciencia colectiva que había venido a salvar a la humanidad. Oren se hizo famoso por sus predicciones sobre el futuro próximo, pero resultó que muchos expertos ya las habían anunciado antes. También dijo que una enorme corporación estaba suprimiendo a la humanidad y que estábamos dentro de una compleja simulación informática. Si no mejoramos ni nos cuidamos los unos a los otros y a la naturaleza, el fin empezará en 2050. Oren ya no aparece en programas importantes, pero cuenta con una pequeña base de seguidores amantes de todo tipo de teorías fantásticas. Otro viajero en el tiempo es Adam Arkin, que vino a nosotros desde el 2045. Dio una entrevista en YouTube donde compartió algunos detalles sobre el futuro de los Estados Unidos, después de lo cual el video se hizo viral y llegó a las páginas de muchos periódicos. Arkin informó que la última presidenta oficial del país sería la hija de Martin Luther King III y Holanda Renee King, y que se convertiría en la mayor presidenta de Estados Unidos de la historia. Otro acontecimiento emocionante que Arkin anunció se supone que ocurrirá en 2028. Dijo que la gente se enteraría de la existencia de civilizaciones extraterrestres. Añadió que estas criaturas no vendrían del espacio exterior. El viajero también señaló que el mundo cambiaría a una moneda digital única y todo el dinero en efectivo desaparecería. Por supuesto, nadie le creyó, así que los expertos le realizaron una prueba con el detector de mentiras. Y Adam Arkin la superó con éxito. Dijo que tenía un chip en la mano para facilitar los viajes en el tiempo. Una civilización extraterrestre llegaría a la Tierra en 2028 y en 2045 la gente estaría más cerca de los robots. El detector de mentiras no indicó que Arkin estuviera mintiendo. Pero esto no significa que dijera la verdad, ya que el dispositivo puede ser engañado con la ayuda de un entrenamiento especial. En cualquier caso, en 2028 sabremos si Arkin tenía razón o no. Todos estos viajeros en el tiempo llegan al pasado y por alguna razón no utilizan los conocimientos del futuro. ¿Qué harías si pudieras retroceder 50 años? Tal vez invertirías dinero en acciones de alguna empresa joven que se convertirá en una gran corporación. En este caso, todo el mundo creería que realmente vienes del futuro. Por cierto, ¡un tipo lo hizo! Invirtió 800 dólares en la bolsa y ganó 350 millones. El nombre de ese tipo era Andrew Carlson y le tocó el premio gordo en 2003. Sin embargo, no consiguió disfrutar de una vida de opulencia porque el FBI vino por él. Andrew vendió unas acciones y compró otras y lo hizo con mucho éxito. Así, en pocos meses se hizo millonario. La Comisión de Valores no podía creer en tales coincidencias, así que llamó al FBI. Durante el interrogatorio, todos estaban seguros de que Andrew empezaría a justificarse y a decir que solo había tenido suerte. Pero en lugar de eso, respondió tranquilamente que venía del año 2256 con la ayuda de una máquina del tiempo. Por supuesto, nadie se lo tomó en serio. Pero cuando el FBI empezó a buscar información sobre este hombre, no encontraron nada. Andrew Carlson no tenía documentos. No estaba en ninguna base de datos. Solo apareció de la nada y empezó a ganar mucho dinero. Fue interrogado durante unas cuatro horas y se comportó con bastante calma. Parecía que decía la verdad. Sin embargo, no les dijo la ubicación de la máquina del tiempo. Cuando la prensa se enteró de la existencia de este hombre, se convirtió inmediatamente en una celebridad. Conocidos sitios de noticias empezaron a escribir sobre Andrew Carlson. Aparecieron artículos en Japón, Australia, Alemania, el Reino Unido y otros países. Y por supuesto, los periodistas empezaron a llamar al FBI para averiguar más detalles sobre este tipo. Y el FBI les dijo que toda la historia era ficción y que Andrew Carlson no existía. La información sobre él apareció en un portal de internet conocido por sus noticias falsas. En algún momento, el artículo sobre el viajero en el tiempo llegó de alguna manera a Yahoo, donde se hizo viral. Así que, como vemos, todas las afirmaciones sobre viajeros en el tiempo son obra de la ficción o son simples mentiras. Las conversaciones sobre este tipo de viajes aparecieron gracias a las películas y los libros fantásticos. La cultura pop ha influido mucho en este concepto y ha creado varias teorías que afirman que los viajes en el tiempo son reales. Y algunas personas lo creen, sobre todo los que están alejados de la ciencia. Pero, ¿qué piensan los verdaderos científicos al respecto? ¿Son realmente imposibles estos viajes? Intentemos averiguarlo. Los científicos dicen, sí, el viaje en el tiempo es real. Porque ahora mismo estamos viajando en el tiempo. El tiempo avanza y nosotros con él. Podemos llamarlo día. Pero si necesitamos ir al futuro o volver al pasado, en ese caso todo es mucho más complicado. ¿Recuerdas la teoría de la relatividad de Einstein? Dice que el tiempo se mueve en relación con el observador y que no tiene un valor constante. Para entenderlo mejor, he aquí un ejemplo sencillo. 10 pelos en tu cabeza. ¿Son muchos o pocos? 10 pelos en un plato de sopa. ¿Son muchos o pocos? Todo es relativo y depende de las condiciones. Lo mismo ocurre con el tiempo y el espacio. Si nos movemos a una velocidad vertiginosa cercana a la de la luz, el tiempo se vuelve más lento para nosotros. La percepción del tiempo es diferente para una persona que corre y para otra que está quieta. Si estamos cerca de algún objeto pesado, digamos, mil veces más pesado que el sol, entonces el tiempo junto a este objeto también se hace más lento, gracias a su fuerte gravedad. En este sentido, es posible viajar en el tiempo si eres una persona mayor y te encuentras con un amigo tan joven como era hace 50 años. ¿Por qué eres tan joven? Oh, solo he estado volando en el espacio a una velocidad increíble durante un tiempo, eso es todo. Pero esto no significa que tu amigo se haya sentado en la nave durante 50 años y no haya envejecido. No, el tiempo corrió diferente para él. 10 años para ti en la Tierra es un largo periodo de tiempo, pero para él, esos 10 años pasaron como media hora. La gravedad y la velocidad deforman el tiempo. Por esta razón, el astronauta Scott Kelly, que pasó un año y medio en órbita, se volvió 5 milisegundos más joven que su hermano gemelo luego de llegar a la Tierra. Todo este tiempo, Scott lo pasó dentro de la nave volando en órbita a una gran velocidad y también estaba más lejos del centro gravitatorio del planeta. Por lo tanto, el tiempo fue para él 5 milisegundos más lento que para su hermano. Objetivamente, el tiempo corre siempre a la misma velocidad, pero cambia dentro de la percepción de diferentes observadores bajo diferentes condiciones. De eso trata la teoría de la relatividad. Pero, ¿y si queremos saltar al futuro o al pasado como en las películas? En ese caso, los agujeros de gusano te ayudarán. Son algo así como túneles que atraviesan el espacio y el tiempo y pueden conectar diferentes segmentos temporales en distintos lugares del universo. Son como códigos de truco que pueden romper las leyes del universo. Los agujeros de gusano son escurridizos, tienen diferentes tamaños, son impredecibles, aparecen en el espacio y desaparecen. Pero su principal problema es que solo existen en la teoría y la ciencia ficción y los científicos nunca han podido detectarlos en nuestro universo. ¡Oh, cielos! No puedes dejar de ver imágenes de pandas graciosos en la hoja de tu examen final. Todos esos videos de YouTube que viste anoche dejaron secuelas, ¿no? Garabateas algunas palabras con la esperanza de que algo tenga sentido. Miras el reloj y te das cuenta de que solo te quedan 10 minutos. El modo de pánico está oficialmente activado, pero nadie sabe que tu reloj tiene una pizca de magia. Presionas el botón de pausa y te relajas. No te preocupes. Nadie se convertirá en polvo. No desaparecerá medio universo. Solo congelas todo lo que te rodea. Con esta habilidad puedes detener el tiempo durante un minuto al día. Tras haber detenido el tiempo, te acercas a uno de tus compañeros. Le tomas una foto a su examen y regresas a tu asiento. Descongelas el tiempo y anotas la respuesta correcta. Fío, al menos te alcanzará para aprobar. Eh, soy Steve del Departamento de Legales. Quiero asegurarme de que sepas que genial no alienta a nadie a copiarse en sus exámenes. Muy bien, continúen. Sales del salón de clases con una gran sonrisa en la cara. Revisas tu reloj y te informa que gastaste 10 segundos del tiempo congelado. Te quedan 50 segundos. Después del examen decides comer algo. Estás frente a un semáforo esperando para cruzar la calle. Oigan, una chica está hablando por teléfono y un auto se dirige hacia ella. Todos la ven, pero nadie puede hacer nada. El vehículo ya está a pocos metros de ella. Presionas el botón de tu reloj y todo vuelve a congelarse. Corres hacia ella y la desplazas tan rápido como puedes. Después regresas a donde estabas y vuelves a descongelar el tiempo. Todos están confundidos, pero al menos la chica está a salvo. La misión te quitó otros 10 segundos. Te quedan 40 segundos. Entras a la cafetería para comer algo rapidito. En cuanto recibes tu café, giras y pierdes el equilibrio. Tu café se está cayendo y está a punto de derramarse. Presionas el botón instintivamente. La bebida queda suspendida en el aire. Juntas todas las gotas, las regresas a la taza y vuelves a presionar el botón. Acabas de ahorrarte 5 dólares y un viaje a la tintorería. Te das cuenta de que pasaste 15 segundos salvando tu bebida. ¡Te quedan 25 segundos por hoy! Mientras caminas hacia el bote de basura para arrojar tus cosas, alguien tropieza contigo. La correa se desajusta y el reloj se estrella contra el suelo. Lo levantas y ves un rasguño en la pantalla. Además, se le cayeron algunas partes. Tomas todo e intentas repararlo. Mientras estás en eso, notas que una mosca vuela a tu lado y la espantas. Para tu sorpresa, ni siquiera se mueve. Miras a tu alrededor y ves que todos están congelados. El hombre que tropezó contigo sigue a media caída. Las palomas que comen migajas de pan no se mueven, al igual que los autos y las personas. Como el reloj se descompuso, su poder se invirtió. Todo está pausado. Ahora solo te quedan 25 segundos de tiempo normal. Si los desperdicias, te quedarás para siempre en este tiempo congelado. Al principio te esfuerzas al máximo para repararlo, aunque claro, no sabes qué hacer. Tomas tu celular y buscas un tutorial de reparación de relojes, pero no pasa nada. Vuelves a cargar la página una y otra vez sin éxito. Internet solo opera en tiempo real y 25 segundos no te alcanzan para nada. Solo hay un lugar donde puedes aprender a reparar relojes en esta situación. La biblioteca. Tendrás que leer sobre el tema y aprender desde cero. Corres a toda velocidad a la biblioteca más cercana, que se encuentra en el campus. Resulta que solo hay unos pocos libros sobre reparación de relojes, pero no tienen la información que necesitas. Encuentras una bicicleta y viajas a la biblioteca pública. Tardaste 4 horas en llegar ahí. Una vez que llegas, miras los estantes interminables. Podrías regresar al tiempo normal y preguntarle al bibliotecario dónde está lo que necesitas. Pero es probable que demore más de lo que puedes permitirte. Hay una gran cantidad inesperada de libros. Regresas a casa y buscas algo para comer y dormir. Será un largo día. Ya en la biblioteca tomas un par de libros grandes que parecen tener la respuesta. No hay redes sociales que puedan distraerte. Internet ni siquiera funciona. El tiempo pasa y por fin terminas dos grandes volúmenes sobre mecánica. Pero hay un problema. No puedes hallar el tercer volumen. Tu única opción es hacer una búsqueda rápida en Internet y averiguar dónde está. No puedes descargar un libro electrónico. Te llevaría demasiado y es imposible imprimir con el tiempo congelado. Presionas el botón y el tiempo avanza. Todos parecen confundidos por el colchón y las sobras de comida en el suelo de la biblioteca. Mientras tanto, tú haces una búsqueda rápida y descubres que puedes ordenar el libro ahora y recibirlo al día siguiente. Sí, claro. Resulta que el ejemplar más cercano está en una librería. En la costa oeste. Malas noticias. Tú estás en Nueva York y lo peor de todo es que esta fuente fue actualizada hace años. El libro podría ni siquiera estar ahí. Vuelves a congelar el tiempo. Tardaste 10 segundos en encontrar la información necesaria. No te queda más tiempo. Deberás emprender un viaje que te llevará cerca de medio año en bicicleta. No tienes otro vehículo disponible. Buscas la mejor bicicleta y el mejor equipamiento. Empacas provisiones y abandonas la ciudad. Viajas por montañas, pantanos y terrenos áridos. Tu bicicleta atraviesa cataratas y tormentas espesas y congeladas en el tiempo. Descansas en todo tipo de lugares. Lo cierto es que te tomas tu tiempo para llegar. Tu viaje se estira ya que aprovechas para conocer los principales destinos turísticos del país. Pasas una semana en el Gran Cañón y un mes en Yellowstone. Te acercas a los osos y a los lobos, así que puedes apreciar sus hocicos en detalle. Hasta decides pedalear a México para ver las hermosas vistas y paisajes. Visitas todas las ciudades y las aldeas sin preocuparte por el dinero o por tener un lugar donde quedarte. ¡Hala! Soy Steve de Legales otra vez. Genial no alienta el uso de cosas sin pagar por ellas. Recuerda, este es un viaje imaginario. Genial, continuemos. Tras haber cubierto todo México, continúas por América Central, donde te encuentras con lugares y paisajes aún más asombrosos. Oye, ya que llegaste hasta aquí, ¿por qué no sigues pedaleando hasta América del Sur? ¿Podrías visitar a tu amigo en Argentina? Es decir, él no sabrá que estuviste ahí, pero será agradable verlo. Después de broncearte en Brasil y escalar montañas en Bolivia, terminas en el punto más meridional de América del Sur y admiras el viaje que emprendiste. Al otro lado del océano se encuentra la Antártida. Buscar un barco y visitarla es imposible, así que decides que llegó la hora de regresar a lo tuyo. Según tus cálculos, tardaste unos cuatro años en completar este viaje. Por fin llegas a la biblioteca. Bebes un poco de agua, pero el reloj se te cae por accidente y el tiempo regresa a la normalidad. Todo está en movimiento. Los autos tocan sus cláxones, los perros ladran, las personas se gritan entre sí. Hacía mucho que no escuchabas una voz humana. Algunas personas te miran fijamente. Toda esa energía te abruma, pero por fin entiendes lo que sucede. Buscas el reloj con desesperación. Ahí está, detienes el tiempo. Solo quedan tres segundos. Pasas lo que se siente como otro mes en esa enorme biblioteca intentando hallar el tercer volumen. Tus tres segundos no te permiten hacer otra búsqueda en Internet. Finalmente das con él y dedicas otros dos meses a entender cómo reparar tu reloj. Una vez que terminas, lo único que resta hacer es presionar el botón y regresar todo a la normalidad. Pero decides pedalear de regreso a casa. Limpias el desorden de la biblioteca y vas a la cafetería donde todo comenzó. Hasta regresas la bicicleta que tomaste prestada. Llegó el momento. Tres segundos para descubrir si todo este trabajo sirvió de algo. Presionas el botón y ves como el tiempo reanuda su marcha. Observas tu reloj. Tres, dos, uno. Uf, todo regresó a la normalidad. Vas a tu casa y guardas el reloj en un cajón, con la esperanza de no volver a verlo, al menos por ahora. Hola, ¿sabes lo que estoy pensando? Por supuesto que no. Estoy pensando que algún día alguien inventará por fin una máquina del tiempo y podrás viajar de ida y vuelta entre el futuro y el pasado. Pero la buena noticia es que ya tienes el superpoder de ralentizar y acelerar el tiempo. ¡Justo ahora! Cuanto más envejeces, más rápido parece pasar el tiempo. En primer lugar, la forma en que percibes el flujo de este depende de la cantidad de información que absorbas. Cuando eras pequeño, todo era nuevo para ti. Tu primer bocado de pizza, tu primer viaje al mar, la primera vez que viste una jirafa. Sí, eso fue genial. Todo eso requería mucha energía cerebral para ser procesado. Tu cerebro estaba grabando cada nuevo detalle en tu memoria y parecía que tomaba más tiempo. Mientras más viejo seas, más conexiones neuronales tiene tu cerebro. Es como un árbol con muchas ramas. Este sigue creciendo y tarda menos en procesar la misma cantidad de información. También aprendes a sentir el paso del tiempo con más precisión. También hay una explicación matemática. Cuando tienes 10 años, un año es un gigantesco 10% de tu vida. Esperar un mes más para los regalos de cumpleaños parece una eternidad. A los 20 años, un año es solo el 5% de tu vida. A medida que envejeces, un año en mayor o menor grado se vuelve cada vez menos significativo. Por eso, los 5 años entre los 5 y los 10 años pueden parecer tan largos como los 40 años entre los 40 y los 80. Tu reloj biológico nunca deja de funcionar. El metabolismo, los latidos del corazón, se ralentizan con el tiempo. Respiras en menor cantidad, tienes menos latidos por minuto y sientes que el tiempo pasa a toda velocidad. Oye, conozco esa sensación. Puedes intentar engañar un poco al tiempo y jugar la carta de la paradoja de las vacaciones. Hay dos maneras diferentes de percibir un acontecimiento. Cuando todavía estás en marcha y cuando ya ha terminado. Cuando estás de vacaciones, descubriendo y viendo cosas nuevas, el tiempo parece pasar volando. Cuando vuelves a casa, te parece que ha pasado una eternidad, aunque solo te haya sido una semana. Así que, si pruebas cosas diferentes cada día, conoces a gente nueva o aprendes constantemente otras habilidades, acelerarás el paso del tiempo, pero lo alargarás en tu memoria. Para potenciar el efecto de ralentización del tiempo, puedes dedicar media hora antes de acostarte a recordar lo que hiciste este día. Te sentirás más involucrado en el momento e incluso las habituales actividades cotidianas te parecerán más únicas y nuevas. Cuando tienes que quedarte en casa durante mucho tiempo y no tienes un horario que cumplir, el tiempo parece interminable y el futuro parece no llegar nunca. Aproximadamente la mitad de nosotros cree que el porvenir se acerca a nosotros. La otra mitad cree que va hacia adelante y que este es algo estancado y quieto. Como si fueras un tren y el futuro fuera tu destino final. Para saber en qué grupo estás, prueba a resolver este pequeño acertijo. Una fiesta prevista para el próximo viernes se ha adelantado dos días. ¿Cuándo será la fiesta? Si dijiste el miércoles, crees que estás quieto y que el futuro se mueve. Si tu respuesta es domingo, crees que te estás moviendo hacia él. Cuando estás esperando que algo ocurra o simplemente te sientes aburrido porque no tienes nada que hacer, tu mente empieza a divagar. Empiezas a percibir en exceso tus propias sensaciones corporales y el tiempo parece expandirse. El hambre también afecta la percepción del tiempo. Los científicos probaron mostrar imágenes de postres a participantes hambrientos y satisfechos. Aquellos que estaban llenos no tenían la motivación necesaria para que el tiempo pasara deprisa. ¿Tuvieron la sensación de que les mostraron las fotos durante más tiempo del que realmente pasó? Otro experimento demostró que el ambiente también puede hacer que el tiempo pase más despacio. Los participantes que dieron un paseo por la naturaleza sintieron que duró más que el mismo paseo en la ciudad. Incluso ver videos de objetos naturales impresionantes como cascadas da la ilusión de que el tiempo se ha congelado. Cuando estás haciendo algo que te gusta, tu mente está concentrada en lo que estás haciendo. No tienes oportunidad de controlar el tiempo. Funciona incluso mejor cuando intentas alcanzar un objetivo. Toda esa emoción te hace sentir que el tiempo vuela. A veces puede ponerte muy estresado cuando no eres capaz de saber a dónde se ha ido ese tiempo. Si te ocurre eso en la oficina, sal de tu cubículo o del edificio entero durante al menos 5 minutos. Te ayudará a volver a ponerte en marcha. Algunos acontecimientos de tu vida, especialmente los que te dan miedo o son tristes, los percibes en cámara lenta. Esto se debe a cómo funciona tu memoria. Cuando estás viviendo un momento aterrador, tu cerebro activa uno de sus superpoderes, percibir y analizar cada pequeño detalle. Por eso las personas que se encuentran en situaciones complicadas suelen sentir que el tiempo se ha congelado. Dicen que eso les dio tiempo para reaccionar adecuadamente y salir de cualquier peligro. Probablemente hayas heredado ese talento de tus antepasados. Ellos necesitaban la capacidad de ralentizar el tiempo, simplemente para sobrevivir su día a día. ¿Y a ese tigre de dientes de sable de vino? Algunas emociones pueden acelerar tu reloj interno, otras volverlo más lento. La incertidumbre tiene el poder de estirar el tiempo. Cuando esperas los resultados de una prueba, 10 minutos pueden parecer una hora. Nuestro cerebro se pone a toda marcha, prestando atención a cada detalle insignificante. Cuando haces algo rutinario, el tiempo pasa más rápido. No sueles sentir emociones fuertes y acabas perdiéndote en tus propios pensamientos. Cuando haces algo único, como actuar en un escenario, eres plenamente consciente de ti mismo y te concentras en cada momento. Por eso el tiempo parece congelarse. Cuando te dan una fecha límite, por muy lejana que sea, no puedes estar totalmente presente en el momento. Tu mente se obsesiona con terminar la tarea y no se da cuenta de los pequeños detalles. Entonces, como si tienes hambre, sed o cansancio, las distracciones son la clave para evitar que el tiempo se te escape. Si miras demasiado el reloj, puedes experimentar algo conocido como la ilusión del reloj detenido. Cuando estás ocupado con algo y miras uno de esos relojes antiguos, el segundero parece congelarse. Entonces, el tiempo de algún modo se reinicia y continúa. Esto ocurre porque al moverse los ojos rápidamente de un objeto a otro, se produce una rápida interrupción de la visión. Cuando esto ocurre, te quita el piloto automático, te confundes y tu sentido del tiempo se vuelve inestable. Para sentirlo, estira los brazos delante de ti y cambia rápidamente la mirada de un dedo índice a otro. Cuando lo hagas, notarás un pequeño momento de… bueno, nada. Tu cerebro intenta darte siempre una imagen fluida de lo que ocurre a tu alrededor. Y cuando tus ojos se mueven tan rápido, hay una pausa en la entrada que tiene que llenarse con algo. El reloj interno de tu cuerpo es realmente perfecto. ¿Cuántas veces te has despertado unos segundos antes de tu alarma? La palabra científica para designarlo es ritmo circadiano y dicta cuando estás activo y cuando tienes que irte a la cama. Está regulado por una proteína especial, le gusta y necesita la rutina para funcionar bien. Si te acuestas y te levantas a la misma hora todos los días, la proteína ajustará tu cuerpo a tu nuevo horario. Cuando tienes que levantarte súper temprano una sola vez, digamos que tienes que tomar un vuelo, te preocupas mucho por esto la noche anterior. Tu cuerpo sabe a qué hora has puesto la alarma y aumentará tu nivel de estrés una hora antes de que tengas que levantarte. Cuando aprietas el botón de repetición, básicamente estás tirando por la borda todo el trabajo que tu cuerpo hizo para despertarte. Tu reloj interno empieza a girar en sentido contrario. Tus hormonas se vuelven locas y te sientes con más sueño que nunca. Cuantas más veces lo oprimas, peor será. La forma más fácil de viajar en el tiempo es tomar el ascensor hasta el último piso de un rascacielos. El tiempo pasa más rápido ahí arriba porque la gravedad se debilita con cada piso. Antes de que te emociones demasiado, solo estamos hablando de unas fracciones de nanosegundo. Podrías intentar mudarte a algún planeta lejano si quisieras vivir más tiempo, pero eso tampoco supondría una gran diferencia. Podrías vivir hasta los 200 años de edad en mercurio, pero nadie estaría a tu alrededor para hacerte una fiesta de quempleaños. ¡Gracias!